Bien, así pasamos y repasamos y compartíamos con todos ustedes la palabra del Ministro de Transporte, primeramente, después la palabra de la Diputada Nacional María Luisa Chomiak acerca de este mismo tema. Vamos a compartir con todos ustedes ahora la palabra de los gobernadores, o de las provincias, mejor dicho, en la palabra del Vicegobernador de la provincia de Salta y el Gobernador Raúl Jalil de la provincia de Catamarca, acerca de las realidades que están viviendo estas provincias con respecto al asfaltante de gasoil. El gobernador de Salta, el doctor Gustavo Sáenz, fue quien le reclamó al Ministro de Economía oportunamente y luego cuando se hizo la reunión del Consejo Regional de Gobernadores del Norte Grande en la provincia de Salta, hemos pedido explicaciones a las autoridades de la Secretaría de Energía y a los directivos de YPF sobre lo que nosotros ya preveíamos de que iba a ser insuficiente el gasoil que teníamos para empezar nuestra cosecha de zafra y por la diversidad que tiene la provincia de Salta, entramos en distintos procesos productivos. Así que a nosotros nos cuesta. Hoy el gobernador ha tenido una reunión con los empresarios salteños, a los efectos de empezar a tener una mirada que los recursos que deben proveer las empresas privadas, la misma nación, tengan un poco más de atención para la provincia de Salta. Esto es el reclamo de lo que nosotros interpretamos lo que es un país federal. ¿Cómo está el tema del gasoil en su provincia? Está un poquito mejor que acá, pero bueno, también hay problemas y también tiene un precio diferenciado, el precio mayorista y el precio minorista.